Les visitantes, reciban un cordial saludo de parte de Ruleta777. Venimos con la mejor orientación, las jugadas premium, y exclusivas para el loto activo, y la información de las diferentes ruletas de animalitos solicitadas por nuestros usuarios. Te recomendamos que si te gusta nuestra orientación te suscribas a nuestro canal, igualmente pulses el botón de la campanita para que actives las notificaciones, y así serás uno de los primeros en ver nuestra información. En la descripción del video, te dejamos el link de invitación, para que puedas entrar al servidor y comprar la membresía exclusiva y así podrás ver nuestra orientación premium. Ruleta777 también se contagia con la Copa Mundial de Fútbol. Comencemos con la estructura del partido para el día 4 de diciembre del 2022. Los animalitos delanteros son El pavo Vamos a ligarlo con mucha fuerza Otro animalito delantero es el toro Los animales defensivos son El águila Otro animal defensivo es el cochino Con estos dos animalitos trataremos de asegurar nuestra jugada El animalito más destacado del partido El león El megacolazo Se trata de la ardilla Este animalito defenderá nuestra jugada del día Saludos a nuestros apreciados seguidores Ana del Carmen Martínez Euclides Castilla Luis Rodríguez Maranjella y Carvajal Gracias por el apoyo brindado